Y es verdad, lo decía antes Luis, que qué cosas nos han pasado durante estos últimos cinco años, si uno echa la vista atrás. Es evidente que la pandemia lo inunda todo, lo invade todo, porque al fin y al cabo es el mayor reto al que se está enfrentando la sociedad en el conjunto del planeta y es el mayor reto de estos últimos cien años que nos hemos tenido que enfrentar como sociedad en nuestro país y también en Europa. Algunas veces me preguntan algunos compañeros cuál ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante estos años que llevo al frente del Gobierno de España, tres años al frente del Gobierno de España, y yo siempre digo que la decisión más difícil, pero también la que tomé con mayor convicción, fue la de aprobar el estado de alarma y confinar a la ciudadanía durante muchas largas semanas en ese mes de marzo de 2020. Nunca un político y sobre todo un político progresista que pertenece a una familia como la del Partido Socialista se puede imaginar tener que decirle a la ciudadanía que se tiene que quedar en casa, que los niños no pueden ir al colegio, que los trabajadores y trabajadoras es mejor que trabajen desde casa porque lo que tenemos que hacer es proteger vidas. Al fin y al cabo nosotros somos un proyecto político que precisamente lo que representa es avanzar en derechos, en libertades, y por tanto la contradicción que surge cuando tenemos que decir a la ciudadanía que se tiene que encerrar en casa para poder protegerse de un virus desconocido, no para la política sino para la ciencia, siempre te lleva a decisiones tan difíciles como la que tuvimos que tomar. Pero la tomamos y con ello salvamos, según dicen distintos estudios internacionales, casi medio millón de vidas en nuestro país. Y en nuestra memoria siempre estarán todas aquellas personas que han padecido, que han sufrido y sin duda alguna también que han perdido su vida como consecuencia del COVID-19. Pero pensando en ellos y sobre todo en aquellos que todavía padecen la enfermedad, que están o bien hospitalizados o en sus casas con la enfermedad, también hagamos un ejercicio de ver cómo estábamos en el mes de octubre del año pasado y cómo estamos este mes de octubre. En octubre de 2020 no existía la vacuna. Los fondos europeos, unos fondos que están destinados a crear empleo y también a modernizar nuestro país, para reindustrializar nuestro país también. Castilla y León, ¿por qué no? León, ¿por qué no? El Bierzo. No existían, eran más que una abstracción. No vivíamos con certezas, sobre todo con muchísimas incertidumbres. Y hoy, en cambio, compañeros y compañeras, no tenemos al 70. Tenemos casi el 88% de la población mayor de 12 años vacunada con pauta completa y, por tanto, protegida.